En cada barricada, sueño como al verte a ver Con el brillo de tus ojos, mientras haces todo arder Contigo un nuevo amanecer, con tu rostro en el capucha La capucha, el rostro más bello del pueblo que ha anunciado Rebelión, gritaré, rebelión Los que estamos bien despiertos, soñamos con una rebelión Rebelión, gritaré, rebelión Mi único y verdadero amor, se llama rebelión Da igual lo que otros piensen, de nuestra forma de amor Nadie se libera apelando a la moral de su opresor Y para ti que les defiendes, como un perro labrador Cuidas de tu alma pero duermes fuera de su mansión Rebelión, gritaré, rebelión Los que estamos bien despiertos, soñamos con una rebelión Rebelión, gritaré, rebelión Mi único y verdadero amor, se llama rebelión Rebelión, gritaré, rebelión Rebelión, gritaré, rebelión Rebelión, gritaré, rebelión Estamos bien despiertos, soñamos con una rebelión Revelión, gritaré, rebelión